La Secretaría de Turismo de Quintana Roo reveló que para esta temporada de fin de año, el Estado prevé la llegada de 1.124.665 turistas, lo que representará más de 1.153 millones de dólares en derrama económica. Así, del periodo que comprende del 20 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019, se estima un crecimiento de 2% en la llegada de turistas, frente a igual lapso de hace un año y de 2.7% en derrama económica. También se prevé 1.532.159 habitaciones noche ocupadas, 3.2% más frente al año previo, gracias a la fortaleza del sector, la confianza en la industria y la certeza en la inversión. De tal forma, en destinos como Cancún, Puerto Morelos, se prevén 422.267 turistas, en Cozumel, 42.822, en Isla Mujeres, 66.745, en Chetumal, 44.508 y en Rivera Maya, 506.333. Notimex.